Hola a todos, Pallo, bienvenido a mi canal con el San, el Probeta y el Nómada aquí controlando la esfera. En dificultad tirador, la torrente aérea de Piedrkarten, donde nos habíamos quedado sexto capítulo. ¡Vámonos! Juan, saluda. Hola, Nómada, saluda. Juan San, esfera, saluda. Ahí está, muy bien. O sea, San, ¿están listos o están listos? Ya sabía cómo cazar a Müller. Un disparo certero desde la torre antiaérea hasta su torre de mando. Sin embargo, el ataque de los rusos me cortaba el paso hacia mi atalaya. Tenía que cruzar el frente, atravesando las líneas rusas, e infiltrarme en una de las fortalezas mejor defendidas de Berlín. Para eso me entrenaron. Solo estamos yo, mi rifle y mi objetivo. Solo estamos yo, mi rifle y mi objetivo. Esfera, Ersan, el Probeta y el Nómada. ¡Vámonos! Bueno, gente, ya estamos aquí, en la partidita. Vamos a bajar aquí el volumen del videojuego para que se nos vea bien, San, que luego no se nos vea bien. Efectos de seguridad. Esperando respuesta al compañero, ¿eh, compañero? ¿De fecha? Bueno, gente, ya estamos. ¿Estás ahí? ¿Qué es esta no? ¡Arjame, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hюсь de la partida, en el videojuego! ¿Qué quieres hacer, que te estoy haciendo en la partida? ¡Ajame! ¡ienia! ¡Vous, baby! ¡Lv! Que no, venga, seguimos. Joder, venga, vale, vale. Bueno gente, iniciamos la partida. Salga, cagamos un ataque y... A ver, cómo se pone el controlador. Vale, vale. ¿Cómo crees que nos permiten dejar las cosas que nos encontramos? No, ellos lo reposan el controlador. ¿Qué? No te dirás, si me lo pongo en el carcador. No, pero si te vas a hacer esto, prepara a todos los que nos encontramos. ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Vale? 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 No, no, ponte ahí, ponte ahí. Escondido allí. Que voy a tirar una piedra de aquí. ¿Vale? Что te tocoo? What the hell? Hablica相信 ya. Excerpar. ¿Quién es? Ahora viene. ¡Ah, está bien! A ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No sé lo que está aquí! ¡No sé lo que está aquí! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡etztámos! ¡Aquí está! ¡Es bauta! ¡Aquí está! ¡Lostre! ¡Es es que estaba aquí! Está aquí. ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Ah, Lord! ¡Ah, Lord! ¡Ah, Lord! ¿Por qué vas a machete? Nos ha jodido, ¿pero tú no ves las dos torretas del lateral? Joder, pues están bajando las torretas, por eso estoy ahí. Vámonos. Hay que sincronizarnos. ¡Ah, Lord! ¡Ah! 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 ¿Qué haces ahí en el suelo? ¡Ay, lo roto! ¡Hélpe! ¡Hílpe! ¿Dónde está bien el mayor? ¡Suscríbete! All right. ¿Dónde estás? Se ve genial el juego, tío. Mi jugabilidad huele guay, también. Las vanas. ¡Fainte! ¡Este chico! ¡Runta! ¡Da drüben! ¡Hilfe! ¡Töte si! ¡Tu välles en contra! ¡Fue verdad! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué hace? ¡Ya es esto! ¿Qué hace? Muñoz ¡Gracias! 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 ¿Aquí en el mula? ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡A helfen! ¡Vocera! ¡Como te." ¡Veja a 30 minutos. ¡Fuera a 30 minutos! ¡Vamos a 30 minutos! ¡No! ¡Esel! ¡Héren! 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 y esto se hizo todo no se ve muy lo que ha durado este capítulo pero bueno nos vemos en el siguiente capítulo darle like por este momento me lo ocurre chao chao ¿qué dices? me ha disparo más largo ahí está